Y a partir del 4 de septiembre la empresa de energía de Arauca Enelar cambiará su facturación. Ahora el usuario podrá conocer de inmediato el valor a cancelar cuando se tome la lectura. A partir del mes de septiembre del presente año, la empresa de energía del departamento de Arauca Enelar realizará el cambio de facturación. Ahora los funcionarios tomarán el registro y entregarán de inmediato la factura. Informarle a la comunidad en general, sobre todo a los líderes, a los presidentes de junta que son los voceros realmente de estas comunidades que conozcan cuál es la modernización de la nueva factura en la empresa de energía. ¿Qué quiere decir este procedimiento? Que la empresa de energía bajo tecnología, el lector va a cargar una PAN que es como un celular y una impresora que va a tomar la lectura en el sitio. Toma la lectura, calcula la PAN, su liquidación e imprime y al instante se la está entregando al usuario. ¿Qué ventajas tiene esto? Que los usuarios puedan verificar la transparencia de su lectura para alguna queja, reclamo o realmente verificar que sí es su consumo real bajo los parámetros de la lectura. ¿Y qué más tiene beneficios a esto? Para nosotros también la transparencia de las PQR, del reclamo de los usuarios y que los costos también se nos disminuye en el tema de facturación o el costo del contrato, ya que esto es un contrato tercerizado donde una empresa ha ido en la transición de la factura tradicional a la factura moderna que es la facturación en sitio. La gerente de la empresa de energía señaló que esta nueva facturación solo se hará en los cascos urbanos de cada uno de los municipios y centros poblados. Es solamente para el casco urbano y centros poblados, algunos centros poblados. Entonces era la importancia de que los vendedores, los presidentes de junta, toda la comunidad en general, sepa que en el ARC cuál es el nuevo modelo de factura, conozca y la identifique, el proceso de pago, de recaudo va a ser el mismo. No cambia nada, simplemente que su lectura usted la podría verificar en el momento en que le entregan la factura. Según la funcionaria, el usuario podrá conocer con 15 días de anticipación el consumo y el valor a cancelar. La otra ventaja cuál es, que usted va a conocer 15 días con anticipación su factura y llegará en este momento, la primera factura saldrá el 4 de septiembre y tendrá hasta el 1 de octubre para cancelarla. Entonces esa anticipación también va a ser un beneficio para los usuarios y pues nosotros vamos a tener una transición que bueno, es lo que vamos a iniciar, vamos a iniciar con campañas para que la gente realmente se adapte a este ejercicio que en muchos departamentos ya nos llevan años luz, pero que de verdad eso es un sueño que desde la junta directiva sus mismos trabajadores han liderado para que esto se dé el día de hoy. La gerente de NELAR explicó el vencimiento de la factura del mes anterior y la toma de la nueva factura del próximo 4 de septiembre. A partir del 24 se estaba entregando la factura naranja, digámosla así para reconocerla, que tiene pago ahorita el 3 de septiembre. A partir del 4, la factura naranja tendrá el consumo del mes de julio. A partir del 4, la nueva factura que empezarán a entregarse con facturación en sitio, se hará el consumo de agosto. Por lo tanto, va a haber una transición en 15 días donde usted va a recibir dos facturas. No quiere decir que hay 13 facturas, eso es un paradigma o una información de pronto errónea que tenemos. La superintendencia, con tal que no nos pasemos de los periodos reales del usuario, pueden salir 24, 25 facturas, pero tenemos que cumplir con las vigencias y los periodos de facturación que sean reales al consumo de cada uno de los usuarios. La idea de esta primera toma de lectura, los usuarios estén en sus viviendas para que conozcan la nueva facturación. La idea y la invitación a los usuarios es que si usted está en casa o sus empleados o las personas están allí, se acerquen y el lector en esta primera factura va a tener la dedicación de decirle, mire, Enelar llegó con su facturación en sitio, venga, conozca cómo es el procedimiento. Y si no está, pues realmente sí, se toma la lectura y se les dejará. Pero estamos prestos a atender todas las inquietudes y todos los comentarios para de verdad en pro de mejora que esto realmente funcione muy bien. Esta nueva facturación comenzará a aplicarse a partir del 4 de septiembre del presente año.